Ya está empezando en las elecciones del 2012, entonces cada partido busca el costo, hace un balance de costo-beneficio, cuántos diputados va a tener en la Cámara de Diputados, cuántos senadores y si tienen acceso a los pinos o no. Ese es el estatus que tenemos en nuestro país, lamentable por cierto, los mismos diputados, la misma política fiscal, no permite un financiamiento apropiado a las universidades. Las universidades públicas son las únicas que están sacando al pueblo adelante. ¿Por qué? Porque no hay que pagar colegiaturas, hay mucha beca, hay muchas cosas, están haciendo muchas cosas en las universidades públicas. Y bueno, pero tal parece que nuestros gobernantes piensan al revés. No están las condiciones ahorita para cambiar, están las condiciones ahorita para una reacción violenta de la gente, no una reacción inteligente, coordinada, para cambiar. Entonces quizás el siguiente paso es una reacción un poco fuera de control de la gente y después ya una reacción más coordinada. Pero sí, la situación es lamentable. Nosotros tenemos estudiantes en nuestros laboratorios y no hay futuro para ellos, más que expulsarlos a los Estados Unidos como buenas manos y buenos cerebros a los laboratorios norteamericanos. Y me dicen, Renulfo, muchas gracias, porque ustedes invirtieron todo el dinero, toda la educación y nos mandan un individuo educado y aquí lo queremos porque nos sale ya gratis. No tuvimos que educarlo, no tuvimos que pagar dinero. Usted tiene que pensar cuánto cuesta la educación de una persona, alimentarla, ropa, transportación, libros, tiempo, horas, etcétera, para sacarlo adelante. Parece que la solución va más hacia un tema de feo de esperanza que propiamente. Sí, no hay que mantener los dedos cruzados, se lo de esperanza, pero yo en este momento no veo por dónde. Sálvese el que pueda en este momento. Y no le crea a los políticos, porque nos mienten continuamente. No, no hay, digo, con todo respeto, el licenciado Calderón le quedó muy grande y al otro le quedó muy grande también, el anterior. Por como se ve, habría cambio de partido, pero eso... Sí, va a cambiar de partido, pero dígame usted quién del PRI. ¿Quién tiene con qué? Yo no veo, vamos, un poquito más de lo mismo. Y dígame usted quién del PRD. Yo no veo, menos todavía. Sí, quizás el referéndum sea algo, pero eso se podría, se volvería que nosotros vivimos en un recuento político permanente, porque todos los días tendríamos que estar haciendo referéndums. Entonces, de alguna forma, nuestra sociedad tiene que sosegarse un poco y repensarse a sí mismo y buscar los caminos para salir adelante. Que quede bien claro, la solución no viene de afuera, ¿eh? Como nuestros gobernantes lo han buscado desde la época de Echeverría, con los préstamos enormes que endeudaron el país, y luego hipotecando el petróleo, esa fue la política, y luego castigados permanentemente por las políticas internacionales del mundo, o sea, está hipotecado. ¿Cuál es su margen de acción? Entonces, más que pensar en seguir jugando la globalización y esto... No, hay que pensar localmente, es como si yo estoy pensando que alguien de afuera va a darme la solución a mi laboratorio. Yo tengo que ponerme a trabajar en mi laboratorio, hacer mis cosas por mi cuenta. O sea, es un pensamiento mágico de que la solución, cuando se componga la economía en Estados Unidos, nosotros nos vamos a recuperar. Eso es realmente penoso. Por supuesto, destruimos la agricultura. Hasta finales de los años 60 nosotros éramos... No soy economista, pero ya tengo algunos años. Hasta finales de los años 60 éramos... Teníamos granos, excedentes de granos. Granos. No teníamos que importar maíz, por supuesto, como ahora lo hacemos. Ni frijol, ni sorgo, ni nada de esas cosas. Ahora tenemos que importar prácticamente todo. Tampoco hay que ser pesimista, optimista. O sea, es una combinación de ambas cosas. No hay que negar la realidad. Estamos en un problema serio. Pero los problemas están hechos para ser resueltos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las propuestas que tenemos en este momento para salir adelante? Yo no veo todavía, sobre todo, de la clase gobernante, que es la que debe hacer las propuestas. O sea, yo, Ranulfo Romo, no puedo hacer una propuesta, por si no te dejo mi laboratorio. Además, a mí nadie me va... No tengo los contactos para hacer nada de este tipo de cosas. Lo más que puedo hacer es externar mi opinión ante su micrófono. Gracias. Gracias.